Hola pedaleras y pedaleros, bienvenidos una vez más a Mano de Pedal. En el video de hoy me encuentro en la experiencia y primera feria de la electromovilidad en Chile. Aquí vamos a encontrar scooters, motos, bicicletas, autos, furgones, camiones, gocars, todo, todo 100% eléctrico. La electricidad es el futuro señores. Quédate hasta el final y empezamos. Ahora me encuentro con Lucas de EWood, que es un emprendimiento que la verdad me quise detener acá porque de verdad me impresionó. Lucas, cuéntanos un poco de dónde son, cómo partió esto, cómo se le ocurrió esta extraña e innovadora forma de movilizarse. Mira, cómo partió esto, te comento un poco, yo soy diseñador industrial. Mi socio, Bruno, estudia ingeniería civil eléctrica hasta el último año. Hace como dos años nos juntamos, nos conocíamos desde chicos y me dijo, así como, ¿por qué no hacemos un cargador eléctrico? Y yo fui a verlo, tenía como un cachoreo, tenía así como parte de ruedas. Y dije, como, ¿qué estáis craneando? Así como, no, mijo, son como ruedas de scooters. Y le dije, puta, ¿por qué no hacemos así como un scooter? Y como que surgió la idea de hacerlo con, no sé, pues, con residuos. Así como que fuera reciclado, reciclable. Y de ahí surgió un poco la idea. Entonces le dije, pero, ¿por qué no lo hacemos con madera? Es un recurso de acá, es como un material nole, es un biomaterial. Y le dije, los skates son hechos de madera. Entonces, ¿por qué no? Así que ahí empezamos a darle. Todo esto partió así como una idea muy loca. Y como que lo fuimos trabajando, fuimos asociéndonos con gente. Fuimos desarrollando un poco más la idea. Estolamos fondos de financiamiento. Lo que nos permitió poder generar ya un producto. Así que así fue como partió la idea. Y ahí vamos a seguir desarrollando hacia adelante. Buenísimo. Oye, muéstranos un poquito este invento. Mira, básicamente es un scooter que está hecho en madera contrachapada. Combina también piezas de aluminio con piezas de acero. Todo el chasis, todas las partes móviles de piezas son diseñadas y fabricadas en construcción. El diseño es hecho por nosotros. Trabajamos con manufactura colaborativa. Eso quiere decir que nos asociamos con maestranza que nos pueden desarrollar piezas que son un poco más complejas. Es un scooter de 350 Watt. Trae una batería de 700 Watt hora. Ampliable hasta 1 kWh. Es un sistema de carga con cargador normal, el Tachai, de 36 volts. Diseñamos las luces perimetrales porque una de las cosas que encontramos es que en la noche tú pierdes visibilidad. Entonces una buena manera de que te vean los contactores, los otros autos, vayan con estas luces donde también puedes señalizar. Tienes un freno en caso de que alguien vaya por detrás tuyo, ¿cachai? Tienes un guatito de apoyo, ¿cachai? Y también tienes una bocina donde te voy a escuchar, ¿cachai? Que es súper importante como dar a la gente de que hay que hacer. Una de las opciones que también tiene este scooter es que le puedes incorporar al GPS, ¿cachai? Cosa de que si lo puedes dejar en cualquier lado, tiene el GPS, lo puedes ubicar por teléfono. Así que eso, a grandes rasgos, esta es nuestra primera criatura. Esperamos seguir desarrollando más. Así que eso te voy a contar para ahora. Ahí puedes encontrarnos, arroba iWoodChile. En nuestro blog, menos huella para llegar más lejos. Así que eso, muchas gracias. Recorriendo las ferias pedaleras, pedaleros, me he dado cuenta de que la mejor opción para movilizarse en electromovilidad siguen siendo los vehículos de movilidad personal. Los scooters, las bicicletas, las motos. Los autos todavía siguen siendo caros, pero creo que están más accesibles que años anteriores. De todas formas, la tecnología, amigos míos, ha mejorado bastante. Las autonomías de las baterías son mucho más prolongadas que antes. La durabilidad de los componentes es de mucha mejor calidad. Por lo tanto, hoy tenemos muy buenos productos a muy buenos precios. Estas pequeñas mini bicicletas yo creo que son una muy buena opción para la primera bicicleta eléctrica. Debido a su compacto tamaño, debido a su fácil mantención, y la puedes tener en cualquier lugar. La verdad que me voy con una muy buena sensación de esta experiencia ahí, pude probar unas motos eléctricas. Me gustó, ya había probado bici, he probado scooter, pero la moto es otra cosa. La verdad, yo creo que me pone muy contento que haya harta gente acá que se quiera subir a la electromovilidad porque es el futuro. Y ese ha sido el video de hoy. Si te gustó, dale un muy buen like, suscríbete, activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo contenido. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.